¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Aranda. Yo soy el gerente comercial a nivel México de la compañía Algas Pacific. Un gusto poder estar aquí acompañando a Intagri en estos eventos. Este año nos sumamos a este tipo de eventos. La verdad que estamos muy contentos. Hay mucho tomador de decisiones. Hay mucha gente que se quiere preparar y sobre todo los expositores. En la verdad, las compañías que nos dedicamos al tema de la agro, yo los invito a que consiguieren a Intagri. La verdad es que es uno de los mejores eventos a nivel nacional. Por mi cargo, yo encargo de estar en todo el país en diferentes eventos y 100% recomendado. En el caso de nuestra empresa, se me olvidó mencionarlo, trabajamos en costimulantes. Somos una empresa que ya tenemos 10 años en el mercado. Y estamos en países como Chile, España, Estados Unidos, Ecuador, Brasil y Argentina. Muchas gracias y nos vemos el otro año. Saludos.